A todos los que están con nosotros, con la quinceañera, estamos haciendo lo que es la fecha de fuerza en estos momentos, así que pueden estar familiares y amigos. ¡Gracias! 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 Seguimos juntos con los papitos que pueden salir por ahí, para los que quieran tomarse fotos, con la quinceañera en estos momentos de ustedes, así que, familiares y amigos que se quieran tomar fotos, con lluvia, todos los padres en estos momentos. ¡Gracias! También tenemos el Foro Pug Disuelto de esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que quieran tomarnos instantáneos, también tenemos el Foro Pug abierto. Totalmente gratis para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Eosha Hariji. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!